Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. En conmemoración del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero organizaron una charla-taller para abordar la temática del Chagas con un equipo interdisciplinar. Precisamente este insecto está dentro de lo que se llama la entomología médica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad provocada por un parásito y que la transmite la vinchuca al hombre y a los animales domésticos, que es la enfermedad del Chagas. Estamos trabajando y justamente nos ha tocado venir a dar esta charla aquí, en esta semana que nosotros estamos conmemorando el 30, el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y el día 30 hacemos la presentación en el Plaza Sarmiento, a la cual están todos invitados porque vamos a hacer el cierre de toda esta semana que estamos haciendo. La Universidad Nacional de Santiago del Estero otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Doctor Víctor Hipólito Martínez en una ceremonia que se llevó a cabo en el Paraninfo de la UNCE. Estando en el ejercicio de la presidencia, más de 200 días, yo nunca promulgaba una ley porque la promulgación de la ley es un acto, como ustedes saben, muy importante. Entonces el presidente Alfonsín se iba de viaje, yo llegaba una ley para ser promulgada y yo la guardaba en el despacho para que él viniera y fuera él el que la promulgara. Pero un día estaba con el Doctor Alfonsín, un martes que yo lo visitaba siempre, él se iba a los Estados Unidos, tomó un expediente que venía la firma de él para ser promulgada y me dice, Víctor, esto quiero que lo promulgue a usted. Yo me llamó mucho la atención y era la restitución de las autonomías universitarias. Y creía que no iba a tener ninguna otra satisfacción, más de esa. Y sin embargo, tengo hoy que ser, digamos, un modesto protagonista de un acto muy importante que es el otorgamiento del Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santiago del Estero. Se conmemoró el Día del Educador para la Salud desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Los profesionales del área se encontraron en un seminario donde debatieron sobre las incumbencias de la profesión. Este seminario nos está llevando a pensar sobre el rol profesional, analizar nuestras prácticas, porque, como te decía, tiene una modalidad semi-presencial y hoy es un día de encuentro donde seguimos debatiendo, seguimos analizando y mirando nuestra práctica profesional para construir el nuevo rol, el nuevo perfil de un educador para la salud porque los roles profesionales se construyen día a día de acuerdo a la demanda que hay en el contexto. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán para el dictado de cursos de posgrado. El primero corresponde a una especialización en dirección de recursos humanos. Venimos a rubricar dos convenios donde formalizamos una colaboración entre nuestra Facultad y la de Humanidades de Santiago para dictar dos carreras de posgrado exitosas. La primera que vamos a dictar es la de especialización en dirección de recursos humanos. La de distribución, que es un hombre lo que está invitando, siempre la respuesta es que hay que estar al tanto, hay que estar actualizándose permanentemente. Ambas especializaciones son tan importantes, uno porque hace a la temática que hoy nos convoca, un recurso humano tan valioso que hace que la organización emprende actos, se mueva, comunique cosas. Es tan importante como, por supuesto, lo de tributación, que siempre están saliendo reglamentaciones nuevas, nuevas disposiciones. Para nosotros es una demanda que nuestros egresados nos han hecho, por lo cual damos respuesta a otra demanda de la comunidad, especialmente de nuestros egresados. Hasta ahora ya venimos formando la corte, es multiprofesional, o sea, hay médicos, abogados, psicólogos, contadores, licenciados en administración, licenciados en comercialización, que están hoy viendo la importancia del manejo de recursos humanos o de tener en cuenta el recurso humano a la hora de gerenciar una empresa, una organización, una institución. Este caso del Pogrado tiene una duración de dos años, es decir, una tercera corte está finalizando, en nuestro momento, la segunda corte, y esta tercera corte empezaría el dictado a partir del viernes 4 de octubre del confiniente año. Especialistas insertaron en el Seminario Anual sobre Memoria de Genocidios y Resistencias, organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. Venimos con la propuesta de poder hablar del genocidio armenio y, bueno, esperamos poder compartir un poco de esta experiencia del pueblo armenio que no la podemos ver desvinculada de lo que son otras prácticas genocidas o lo que sufrieron otros pueblos, porque consideremos que hay puntos en común en estas prácticas que se van dando y que también son importantes de rescatar, sobre todo para prevenir estas prácticas genocidas. Yo pertenezco a una organización que durante muchos años trabajó el tema de la difusión y de la lucha por el reconocimiento de este genocidio, y hace algunos años empezamos a trabajar con un equipo de educación, que la idea es poder llevar la temática a distintos espacios, a la escuela, a espacios de formación docente, a espacios académicos como este. Especialistas dictan cursos y seminarios en el marco de la diplomatura en Educación Especial y Discapacidad en la Escuela para la Innovación Educativa. En esta ocasión se abordó la problemática de las personas con capacidades diferentes en el seno de la familia. A veces se confunde que un hijo, cuando los papás tienen un diagnóstico de discapacidad, este hijo es un hijo que deja de desearse, en realidad como que no responde a las expectativas, en realidad ese deseo tiene que ver con lo amoroso, lo amoroso excede, las expectativas, en realidad el hijo es perfecto para los papás y, bueno, implica también no estigmatizar a la familia pensando que hay una figura desdibujada, ¿no? Porque a veces en realidad todo el sistema sanitario y educativo no está preparado como para promover en becas, en cuestiones y en realidad las consultas son costosas y realmente el sistema se tiene que autofinanciar desde un evento que no es lo normativo en realidad.